Hijo de puta ¿Dónde, parce? Eh, justo al lado de la venta Microbots activos Bien, ha localizado una bomba ¿Dónde que hago ya? Te miro acá Te fue, me robaron el drone ¡Pues puta! ¡Parte, qué tiro con estos demás huevos! 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 ¡Vamos, todo el Inaz15! T Terazle, practitionerle Que ahí está Tuzo Tuzo, no deja detallar Lanzo humo para cubrirnos Lanzo una de tus No es buena Tstruo ¿Dute? Y ese Tuzo está terminado todas las nondas, pero de una magnera, magnera, ¿sabes? Y ese man que estaba haciendo ayuda de... Estaba tratando de... de... de verte. ¿Querés déjame pasar? ¿Qué pasa? ¿Puede ser la puerta? ¿Esto? Ok, un drone es nuestro. ¿Mato? Buena. Yo quiero abrir esto. ¿Tienes con qué? Baila. Eso no se deja abrir así, güey. Es que yo tengo un drone adentro, güey. Dale, dale, gring, que yo te curo las piernas. Aquí hay uno. Aquí hay uno en pin 4. Pin 4 hay uno agachado. Está bien. Y por si no agachado. Uy, marica. Y por todas partes, güey. Filas, filas. ¿Se hizo? ¿Se hizo? Los caguanitos. Muerto. Hay uno acá. Eso está reabierto, güey. No, 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 no. En Freezer, portúa. Está un poquito pegriloso, güey. Disculpen, guay. Sí. Solo queda una agencia del equipo. Oh, Dios. Hay un pessoas�면. $10そうだ fright. Los saqueados han sido eliminados. Uff, no amarilla, creo que deberían ser los mapas de aquí. ¿Los mapas nuevos? Si. Si. Estaba mirando cámaras, puede que hayas found hit pilas. Su puta mamá. ¿Ves que le dio a ti? Me quedaré a ver el golpe. ¿Tiene para ver aquí la puerta, si? Si, si. Ahí va. Tron desplegado. Uy, hay uno ahí mirando. Los piecitos. Bien, ha localizado una bomba. No, no, no hay nadie. Hay uno aquí al fondo en pin 4. Y aquí está el cast en el cuarto a la derecha. ¿De la izquierda o de la derecha? Armería. Uy, mucho infeliz. Vamos. ¡Fuera! Voy a recargar. Armería ya, niña. No, no lo queda aún aquí. No. Vamos. Salud. ¡Salud! Salud. 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 ¡No! ¡Desplantando! ¡Desplantando! ¡Ya están desplantando, ortuda! ¡Buenísima! 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 ¡Punto derecha! ¡Ay, marica! ¡Casi se la hace! Sí, se alcanza a cagar la risa Creí que habías puesto tus cosas Yo puse en la Nomad, pero pasó por donde no estaba la Nomad Y el otro había rotulado El SEDAX ha sido desactivado Misión fracasada Pero no pasa nada, muchachos Ánimo, muchachos, con fuerza Ánimo que si bien puede, muchachos ¡Eso ha quitado! Música Fue una playa Música 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 Uy no se muere a Maru, que es de vida, está en armería. Uy que mal parido. Lo mataste, que porquería. Qué pecado, se debe sentir una mierda. Creo que tengo una gente detrás de la bomba en A. ¿Pero vamos a dar? No, no hay nadie ahí, no? No, no hay nadie. Entonces no puede salarlo. Hijo de puta. Por el stem, en principal creo. Galeras principales. Ah, esa es la cabina. ¿Quién me dispara ahorita por aquí? Ahí se escucha. ¿Dónde está el compañero? Eh, primer piso. Pasillo de escaleras. Hijo de puta. Hijo de puta. Busqué y busqué a GPR y me cae en la nariz. ¿Por qué hizo eso, güey? No saben. Queridos, ese es el maricón. Ahí está aquí uno. Ay, marica. Parse, atrás, atrás. Por torre, atrás. Ya entró uno. No puede ser. Ok, por aquí hay un tirón. ¿Quién tiene? ¿Sin el CES? ¿No? No puede ser. 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 Perdón. Va para el Pilar. Infeliz. Mátalo, mátalo, mátalo. Te robo. Pasa a mí atrás. Buenísimo. Hijo de puta. Se está droneando por ahí. Creo que está ahí en el cuartico a la derecha. Ahí, ahí, ahí. En el cuartico pero a la izquierda. Ahora. O sea. A ver, a ver, a ver. Sí, en el cuartico, en el cuartico. En el cuartico. Entro, entro, entro. Detrás de la bomba. Solo está vivo uno de los atacantes. El último estaba conmigo. Yo tengo el diffuser aquí. El otro lo escuché en Freezer. ¿O es la cabera? No, yo estoy en Meeting. Lo escuché corriendo por Freezer. O sea que va para atrás, entonces. ¿Qué le pasa? Sí. ¿Seguro? Reinales eliminaron a los atacantes. Qué bueno. Aquí está, re linda. Oh, Dios me ha tocado aquí. Toca ahí. No, yo no me he tocado aquí. Ahí va ese muelo. ¡Recargando! Tengo uno acá en el pasillo A la escalera ¡Tajo el putazo porque es ante ¡Mierda! Ahora sí, en el pasillo De los baños Va para atrás ¡Mierda! 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 ¡No para ir! ¡Mierda! ¿Qué haces? ¡Me haces? ¡No hay mamá! ¡No hay mamá! ¡Buena! ¡Buena! ¡¿Qué?! ¡Por Dios! ¡Larararararararararararararararararararar! Bueno, para que tú se volvieras, vea. ¡Ahhh! ¿Por dónde están entrando? Bien. Por Cuartico. Hijo de porra, por el túnel, por el túnel, por el túnel, por el túnel. Help. ¡Me pido, Mari, help! Certo, cerdo, cerdo, cerdo. Muy feliz. Mierda, no. Todavía sirve, todavía sirve. Es que era para enterrar a tus. No hay niña, pero sí, no hay niña. El Mousy creo que se fue de torre, no lo veo. Yo se podría entrar a plantar. Hay Pulse, no, no van a ir a entrar a plantar. Ya explotó el Pulse esa mierda. Hijo de perra. Pero es que la vez del medio estaba uno. ¡Ush! ¡El cerdito, pero por favor! ¡Sin verlo! ¡El cerdito! Sospechoso. ¡Sospechocho! ¡Felicidad! Creo que están entrando por túnel. Están droneando túnel. ¡Ay, marica! ¡Está pariéndose refuerza, güey! Flores ¿Dónde están? ¡Buenísima! Ahí... ¿No ha dado un tiempito? Para la reestructura Guarda la pinca ¡Cubridme, es que recargo! ¡Pena! ¡Ay, gonorreal susto, malparido, perro, desgraciado atrás! ¡Recargando! Pink 3 bajando escalera ¡Hijo de puta! ¡Ah! Dos chuchientos ahí En las escaleras de... de torre ¡Por madre! ¡Puta! ¿Dónde está tocado? No, no, no ¡Aguanten, aguanten! Ahí, ¿dónde está? ¡No hay por qué buscarlos! ¡Faltan 15 segundos! ¡Queda el último atacante! ¡Queda el último atacante! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Uy! ¡Me pula! ¡Qué buena partida, oye! ¡Buenísima! ¡Muy buena, muy buena! ¡Puta! ¡Spectacular! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Un gusto! ¡Mi querido Hortúa! ¡Buenísimas partidas! ¡Excelentísimas! ¡Venga, ganamos toda! ¡Ganamos hasta las cagadas, gringo! No, mentira, las primeras las perdimos porque estábamos solos ¿Te llevas hasta acá o qué? Sí, yo llevas hasta acá, ya Así que nada, espero que les haya gustado Les agradezco por darle me gusta, comételo, compártelo, suscríbete Les agradezco un montón Muchas gracias a Kito, muchas gracias a Hortúa, muchas gracias a Green, muchas gracias a Tuzo Y muchas gracias por aquí a Lías, Maffe, que más, que más a Kito Ah, no, aquí está ya ¡Listo! Y Quimajo, listo, nos siga más Ahora sí, besito Un abrazo Y nos vemos Cuando vayamos a Tartúa, chao Chao, vay